¿Qué tal amigos de Canal 8? Bienvenidos a una entrevista más de este, su programa informativo. Soy tu servidora y amiga Susana González, te saludo con el mismo agrado de siempre. Y el día de hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado, el candidato a la presidencia municipal de aquí de Libres, Paco Rodríguez, por la coalición PAN PRI PRD. Candidato, bienvenido. Muy buena tarde, muy buena noche. Muy agradecidos con ustedes por la invitación y aquí estamos, con mucho gusto. Y bueno, pues estamos transcurriendo ya campañas, ya hasta se van a terminar. Candidato, ¿cómo se siente? Bien, tranquilo. Hemos estado trabajando desde el primer día de campaña, ya en forma, y nos sentimos tranquilos, a gusto, con la ciudadanía, con la respuesta y con el trabajo que hemos desempeñado. Y bueno, primero agradecerle que haya aceptado esta invitación y bueno, pues me gustaría que nuestro auditorio conociera, pues quién es Paco Rodríguez. Digo, muchas, muchos jóvenes van a iniciar con este derecho este próximo 6 de junio y a lo mejor, pues no, no lo ubican bien, no conocen acerca de quién es Paco Rodríguez. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Paco Rodríguez, pues es un hombre ahora de 39 años de edad. Estudié la licenciatura en Derecho, la carrera técnica también en Seguridad Pública. Y me he desempeñado principalmente en mi carrera, la ejercí mediante la Policía Federal y como agente especial antisecuestros. Aquí en el municipio nos dedicamos al ganado lechero y ese es el rol que hemos llevado de trabajo y de vida. ¿Cómo es Paco Rodríguez en el ámbito familiar? Pues tengo dos hijas muy bonitas, trato de dar el tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos y relacionando todo de acuerdo a cómo se vayan prestando los tiempos. Pues principalmente soy muy amante de los caballos, de las vacas, son mi pasión, me gustan los perros en especial también. Y ahí andamos trabajando ahorita las actividades que teníamos como servidor público y con el trabajo que tenemos o a lo que nos hemos dedicado que es al ganado lechero. Candidato, ¿qué es lo que más te gusta del municipio de Libres? ¿Qué crees que caracteriza a este hermoso municipio? La gente de Libres es muy trabajadora, es muy trabajadora. Las mujeres veo que tienen una participación muy importante en todos los sentidos, en todos los sentidos tiene mayor participación. La mujer es muy trabajadora, los hombres obviamente también de lado. Libres tiene muchas cosas hermosas, se caracteriza porque es una cuenca lechera, la segunda más importante del estado. Tenemos un parque hermoso, una iglesia también de las más bonitas del país, con una leyenda muy bonita también de nuestra campana, etc. Libres es muy bonito su comida, también se caracteriza Libres por una muy buena, el arte culinario que tenemos aquí en Libres, etc. Nuestras iglesias, nuestra parte alta, montañas muy bonitas, una vista en un llano, la parte baja hermosa. Es lo que caracteriza a Libres y parte de las cosas que de manera personal me agrada mucho. Así es. Y bueno, pues ¿cuándo es o en qué momento es que Paco Rodríguez decide inmiscuir en la política, hacer algo por el municipio? Sí, mira, te voy a ser muy honesto. Yo estaba como policía activo en la unidad especial antisecuestros. Ok. Este, algunas veces venía de vacaciones a saludar a mis papás, este, a ver el negocio al cual tenemos actualmente. Y de ahí empezó, me nació el tema de la política, principalmente por el tema del índice delictivo tan alto que vivíamos. Este, algunas personas me sugirieron y de inmediato mi respuesta fue no, 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 no es algo que haya estado dentro de mis planes. De los planes, claro. Más sino en cambio, por diferentes circunstancias decidí y fue que empezamos a tocar puertas, a tocar puertas, a ver a la gente, a exponerles la razón por la cual queríamos participar. Y de ahí inició el proyecto político de Paco Rodríguez. ¿En qué se ha basado este proyecto político, este proyecto de desarrollo que ha mantenido en el municipio? Nos hemos basado en la voz de la ciudadanía, en la necesidad de la gente, en la preocupación también de la ciudadanía librense. Y esa ha sido la base de lo que hemos desarrollado a lo largo de esta administración, que ahorita estamos con licencia. Así es, y bueno, pues continúa ya con ahorita, en este periodo de campañas, está tocando puertas, está regresando a las comunidades. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo recibe la ciudadanía? Bien, me siento a gusto, me siento satisfecho, tranquilo. Hemos tenido buenas acciones, tanto de, y buenos resultados, tanto de obra pública, como en temas de la reducción del índice delictivo en libres, si es real y palpable. Eso me da seguridad a caminar. He visto y escuchado a algunas personas, pues que no están conformes, que a lo mejor no les tocó un cuarto, un colado, no sé, algún tema similar a eso. Más sin encambio, pues son algunos focos. Yo creo que lo más importante de un servidor público es dar resultados en los temas de seguridad y de obra pública, principalmente, para beneficio de toda la ciudadanía. Así es, y bueno, ahorita tiene un gran reto, una gran encomienda, porque bueno, pues está abanderado por esta coalición, coalición histórica, por PRI, PAN, PRD. Sí, efectivamente, nunca en la historia de México se había visto que se sumara el PAN, PRI, PRD. Hoy, más sin encambio, se hizo, se logró ese acuerdo a nivel nacional, a nivel estatal, y pues aquí en el municipio también se llevó a cabo esa unidad entre los tres partidos, los cuales hemos trabajado de la mano, con militancia de los tres partidos, y buscamos el bien social, el bien ciudadano, y en específico, pues aquí en Libres, en el Estado y a nivel nacional. ¿Qué tan difícil fue lograr este consenso? Fue difícil porque, por lo mismo, que siempre habían sido oposición, siempre, y al principio como que, pues, un color con el otro no se querían mezclar, más sin encambio, pues, se habló de la unidad para buscar un bien a Libres, y fue lo que, pues, se logró el acuerdo y la unidad entre ambas militancias, entre los tres partidos. Exacto. Actualmente, Paco Rodríguez, ¿cómo ve que va avanzando el desarrollo de Libres? Mira, es una muy buena pregunta. Libres se vio envuelto en muchos temas de inseguridad y de ingobernabilidad. Lamentablemente, corrieron, pues, algunos homicidios por asaltos o por quererle quitar un vehículo a la gente de trabajo. Claro. Lamentablemente, nunca habíamos visto en la historia que hubiera linchamientos en Libres. Se vio una misma presidencia incendiada. Eso fue, el ciudadano alzó la voz porque se sentía, pues, ya acorralado. No sentía el respaldo de autoridades. Eso, para mí, fue lo que hizo que Libres haya, pues, no se haya mantenido estático, sino que, lamentablemente, íbamos en retroceso. Bueno, por eso es que decidimos participar, para cambiar una estrategia de seguridad pública y el tema de la seguridad en cualquier lugar, un lugar que tiene inseguridad extrema, es un lugar que está destinado al fracaso y que está destinado al retroceso. Y eso fue lo que hubo en Libres. Hoy ya Libres ha cambiado su forma en que nos ven hasta la misma ciudadanía externa o de otros municipios o de otras ciudades. Hemos empeñado, pues, en cambiar la imagen también urbana. Nuestro centro de Libres hoy se encuentra en muy buenas condiciones. Colocamos unas letras con la palabra de Libres, con la intención de generar ya una identidad positiva de Libres. Nuestras iluminaciones en diciembre nunca se habían visto. Eso, tomé la decisión para realzar la unidad familiar en la época navideña. Vamos a impulsar fuerte el tema de nuestras posadas, que ahora ya son posadas monumentales, el cual ha levantado a Libres. Y eso es lo que he buscado, que Libres sobresalga por todas las cosas buenas, positivas que tenemos. A Libres lo retomamos con muy pocos oficiales, con sueldos muy bajos, con poco o nada de equipo, de trabajo, herramienta de trabajo, pocas patrullas. Etcétera. Los cuerpos de seguridad pública no tenían los elementos suficientes y certeros para poder trabajar o realizar su trabajo bien, de manera eficiente. Hoy nuestros oficiales, pues, ya no tenemos tres patrullas, ya tenemos 13, ya no hay 20 policías, ya tenemos 70. Ya no andan sin equipo. Hoy nuestros policías tienen también ya sus chalecos antibalas, tienen mejor armamento, tienen mejor también número de balas, por ejemplo. Etcétera. Nos hemos también preocupado en que tengan constantemente capacitaciones para que puedan también tener un mejor desempeño a la ciudadanía, etcétera. Tenemos 172 cámaras, 172 cámaras, están vigilados, tenemos un centro de monitoreo de los más completos en el estado. Nada más hay ocho municipios que tienen C3 o centro de monitoreo con videovigilancia. Somos ocho de los 217 municipios en el estado y vamos por más. Tengo un proyecto de seguridad pública completo, el cual va a dar resultados y voy a llevar a Libres a ser el municipio más seguro del estado de Puebla. Y es por eso que buscamos dar continuidad para concluir un ciclo en el cual Libres lo saquemos, lo saquemos a flote y sea un lugar extremadamente visible para bien hacia el sector empresarial. Y puedan ahora ya venirse a instalar y vean a Libres como el mejor lugar para que ellos puedan instalar sus empresas. Un lugar, un municipio inseguro, nadie se va a acercar, eso téngalo por hecho. Para Libres tenemos todo, tenemos suelos, tierras muy fértiles, son de las más fértiles a nivel nacional, tenemos un clima hermoso, nos llueve, tenemos una parte alta, tenemos montañas, tenemos por nuestra, hasta el mismo alimento, toda la materia prima es realmente barato, la vida en Libres es barata y eso es una de muchas razones por la cual la empresa si nos va a ver como un lugar, pues atractivo para que se vengan a instalar. Entonces hoy que ya Libres tiene un panorama diferente, pues no tengo la menor duda que en un año, para el año que viene próximo, ya vamos a empezar a concretar temas con algunas empresas para que se vengan a instalar y generar empleos. Sí, sin duda, Libres es punto de encuentro de bastantes comerciantes y bueno, también nos han llegado estos mensajes donde decían que bueno, pues dejaron de venir, dejaron de venir porque pues era muy inseguro, ¿no? Corrían el riesgo de que les quitaran su mercancía, sus coches, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Paco Rodríguez le apuesta a la tecnología, a mejorar la tecnología en cuestión de seguridad. Exactamente, mira, tocaste un tema bien importante. Aquí en Libres hubo algunas empresas, principalmente maquiladoras, dos queserías también de buen tamaño que daban empleo a un número muy importante de personas. Lamentablemente estas empresas se terminaron yendo, huyendo de Libres. ¿Por qué? Porque les estaban haciendo daño, los estaban asaltando, les estaban extorsionando. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Se terminaron yendo, yendo y aunque aquí en Libres ellos, para ellos era atractivo porque la mano de obra, pues es un poco más barata aquí que en la ciudad, este, la misma empresa no paga lo mismo en la ciudad que en Libres. Aquí las rentas son también baratas. La forma de vivir, de subsistir, los alimentos son más baratos aquí en Libres que en la ciudad. Y eso hace que Libres sea un lugar muy atractivo para que se vengan a instalar. Más si no, en cambio no fue suficiente porque lo fuerte, lo esencial es la tranquilidad y no se los estaba vendando el municipio. Por eso es que se terminaron, pues, yendo. Hoy ya empezamos a tener pláticas con algunas empresas porque ya quieren venir a instalarse y ya vieron que sí tenemos las garantías que ellos necesitan, que tengan sus negocios, pues, tranquilos y los empresarios o los directivos también puedan tener tranquilidad en el lugar donde van a trabajar. En el tema de la tecnología, se les debe de apostar a la tecnología. Forzosamente, yo trabajé con mucha tecnología y es por eso que le estamos apostando en Libres. Dentro de mi proyecto de trabajo en el tema de seguridad pública, vamos a hacer dos arcos de seguridad. Una en la entrada de Libres y otra en la salida. Cada arco va a tener un helipuerto donde tendrá un dron cada arco de seguridad para hacer algunos recorridos y hacer vigilancia aérea. Esos drones también son utilizados para, en cuanto suceda algún acto delictivo, nos dan aviso y desde el centro de monitoreo que tenemos puedan manipular los drones para agilizar una respuesta inmediata y más efectiva de los cuerpos de seguridad pública. Además que en esos arcos de seguridad también se van a colocar cámaras de videovigilancia que tendrán lectores de placas. Los lectores de placas arrojan los vehículos que tienen reporte de robo o que estuvieron relacionados en hechos delictivos. Te arroja la señal al centro de monitoreo. El centro de monitoreo les avisa a los oficiales más cercanos que pasó un vehículo con reporte de robo y eso va a hacer pues también que tengamos un mejor control de quién entra, quién sale de nuestro municipio. Esos lectores ya los tenemos y ya han dado resultados, nada más que los vamos a colocar forzosamente en los arcos de seguridad. Tenemos también dentro del proyecto de seguridad pública el duplicar el número de cámaras. Se es forzoso avanzar y abundar más puntos que tenemos en Libres que son esenciales o estratégicos para tener una mejor vigilancia. Entonces con estas acciones estamos utilizando la tecnología al máximo, estamos optimizando y potencializando lo que la policía municipal puede ofrecer para la ciudadanía librense. Así es, pues la seguridad es sin duda tema importante y creo que la principal preocupación de los ciudadanos. Pero me gustaría conocer también, bueno, pues qué hay de los demás rubros, llámese educación, salud. ¿Cuál es esta propuesta de continuidad para nuestras comunidades y para nuestro municipio? Sí, por supuesto. Sabes que también nosotros iniciamos un proyecto de rehabilitación de espacios públicos. La rehabilitación de espacios públicos, por ejemplo, pues nuestro parque municipal, la misma presidencia municipal, la casa del agua, el centro de rehabilitación integral o CRIL, algunas canchas, etcétera, todos los espacios públicos, las canchas de futbolito, por ejemplo, el mismo panteón municipal, el parque que tenemos aquí donde estaba la antigua estación del ferrocarril, la bajita es un parque infantil, todos esos espacios públicos los recibí en condiciones deplorables, deplorables, se escucha mal, pero la realidad, hoy el 60% de esos, casi el 70% de esos espacios públicos están rehabilitados al 100% y están dando también un servicio en el tema particular del CRIL y la casa del agua, se encuentran dando ya un servicio bastante digno y bastante digno en el tema de representatividad y de funcionabilidad también, eso pues ha hecho que Libres tenga una, pues ya una mejor vista de las personas que llegan, nuestro parque lleva muchísimos años sin darle un servicio y un mantenimiento adecuado, hoy se encuentra muy bien dando un buen servicio también y eso, buscamos dar continuidad para que primeramente Dios, en la próxima administración podamos cubrir y rehabilitar el 100% de esos espacios públicos y se encuentren en óptimas condiciones, en tema de los espacios públicos o deportivos, también engloban las placitas cívicas o las canchas de los barrios, él seguir rehabilitando caminos, caminos que no habían sido tomados en cuenta jamás, no sé por qué razón, nosotros sí le dimos prioridad, prioridad, prioridad y tenemos ese proyecto para que en la próxima administración también podamos rehabilitar por lo menos el 90% de todos los caminos de Libres, de sus comunidades principalmente, es el proyecto que no es una promesa de campaña, es dar continuidad a un gobierno que haya venido trabajando de esa manera. Y bueno, en el ámbito de reactivación económica, candidato, bueno, pues sabemos que en esta temporada pues muchos negocios familiares, pequeños negocios sobre todo, tuvieron que cerrar sus cortinas, se quedaron sin un ingreso, bueno, pues debido a que no nos está yendo muy bien con la pandemia, ¿tiene algo planeado, algún proyecto bueno para ellos? Hay dos temas importantes, uno, la reactivación también se lleva a cabo cuando hay mayor seguridad, platicaba con algunos empresarios de Libres que sus ventas fueron bajando, 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 hasta un 50 al 70% porque recordaremos todos que antes de, yo creo de 3 años hacia atrás, eran las 7 o 8, tal vez 9 de la noche y ya no salía la gente, hay negocios que los cerraban a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde porque decían, híjole, ya se va a oscurecer, vámonos, eso hizo también que las ventas de sus negocios fueran picadas, al tener mayor seguridad la ciudadanía y el empresario, la persona que tiene su negocio empezó a generar mayor ventas, a tener mayor, a mayor, a crecer y eso hizo que varios negocios crecieran ahora, entonces a mí en lo personal, platicaba ahorita cuando te comenté con algunos empresarios de Libres y dice, Paco, yo ya tengo más empleos, tengo más empleados y me da gusto porque un empleado es la representatividad de una familia, entonces de ese lado se mejora la calidad de vida para un empleado o ya generamos un empleo más con los amigos que están creciendo, los empresarios y para las personas que lamentablemente pues cerraron su negocio, nosotros vamos a implementar un programa para créditos a la palabra, a reactivarlos nuevamente que son únicamente para la microempresa, para que les demos ese empujoncito y ahora que ya se está reactivando todo y ahora que ya hay más certeza de seguridad para los negocios, van a seguir creciendo y es lo que buscamos, darles ese empujoncito para que puedan iniciar nuevamente su negocio, es el proyecto que tenemos para reactivación, faltan varios temas por tocar, el tema que es muy importante que sí quiero resaltar que en esta administración se hizo un cabildo donde se le niega rotundamente el paso a cualquier persona que quiera entrar a Libres a analizar nuestros suelos principalmente de la parte alta con fines de dinero, fuimos la única administración en la historia que les prohíbe el paso a cualquier gente que venga con esas intenciones, de esa manera Libres dice no a la minería y mientras yo esté al frente no voy a dejar que una sola persona venga a Libres a querer extraer los minerales que hay, que sabemos que hay entre comillas, mi rotundo espalda, le doy al tema de los cañones antigrañizos, también estoy del lado del productor y el sentir de ellos es mi sentir porque nosotros nos dedicamos al campo y es algo que quiero hacer manifiesto mediante este medio, tenemos también contemplada iniciar con la obra de un albergue en el hospital, ya tenemos el terreno, ya está el proyecto, ya estamos por validarlo y vamos a empezar a construir ese albergue, pues que tiene un grupo muy considerable que se queda fuera del hospital y hasta hoy nadie los ha volteado a ver y nosotros sí, nosotros sí también queremos gobernar con el corazón en la mano y ver ese grupo de personas que nadie le ha atendido la mano, veo que hay muchas personas que sí les llevan de comer, de cenar, un cafecito, un panecito, nosotros en época de frío les apoyamos también, tratamos de tener esa cercanía con ellos, pero sí es necesario el albergue, es urgente, libres y te puedo decir más programas que tenemos, proyectos, también estamos ya por concluir un acuerdo con el gobierno del estado para que aquí en las instalaciones del hospital viejito como lo conocemos, ya regresen nuevamente las oficinas de finanzas que anteriormente así las conocemos. Que la gente está muy incendida por ese aspecto, es muy necesario. Exactamente, es una necesidad extrema, ahora tenemos que irnos a Tlatlauque, a Teciclán, a San José Chiapa a realizar esos trámites prácticamente, entonces es por eso también que buscamos dar continuidad para que esas oficinas por fin ya logremos tenerlas aquí, he manifestado todas las facilidades para que regresen, Libres es una ciudad ya con un número importante de habitantes, el cual necesitamos esas oficinas que regresen nuevamente, en Libres tenemos un comercio muy grande, muy importante, es del comercio más fuerte que hay en la región y es por eso que también buscamos dar continuidad para que una ciudad, un municipio seguro es un municipio que va a crecer y Libres está creciendo, no podemos parar un proyecto que ha estado dando resultados. Yo me despido de la ciudadanía agradeciendo el espacio, la invitación y pues ustedes son los que tienen la última palabra, la decisión final, la forma en la que he gobernado ha sido como ahorita lo expuse en esta pequeña plática y esa es la razón por la que buscamos dar continuidad. Yo he visto guerra sucia, muy fuerte en Libres, yo les quiero pedir a todos, que seamos respetuosos, estamos pasando momentos muy difíciles, tanto de pandemia como en todo lo demás relacionado y no es correcto el confrontar a la ciudadanía en tratar de malinformarla o perdón por la palabra, pero envenenarla para que se estén contrapunteando, la política debe ser limpia, la política debe ser con orden, exponer nuestros proyectos y así ganarnos a la ciudadanía, la confianza de la gente. Yo he sido respetuoso en todos los sentidos y yo es lo que les pido a las gentes que son afines al proyecto de Paco Rodríguez, es lo que les he también sugerido, que no caigan en esos juegos o provocaciones y que también nos provoquen, que seamos respetuosos para que estas votaciones sean ordenadas y no haya el mínimo de incidencia. Buscamos todos lograr un triunfo por un bien social, un bien para la ciudadanía y la misma ciudadanía que sea la que decida, pero de manera ordenada y de manera correcta. De manera pacífica también. Exactamente. Candidato, veíamos en redes sociales, otro candidato hacía la invitación a participar a un debate. Sí, por supuesto, sí la vi en las redes, por supuesto me sumo, me sumo, me sumo, estamos de acuerdo, hay que también checar, analizar los tiempos que marca el instituto, porque el debate tiene que ser bien fundamentado y si estamos en los tiempos, estamos en la mejor disponibilidad y en común acuerdo con los compañeros. Perfecto, candidato, pues agradecerle, agradecerle que haya aceptado esta invitación, que nos haya visitado en nuestro estudio y bueno, pues si nos da tiempo, porque ya casi estamos a nada de cerrar, si nos da tiempo poder invitarlo a una próxima entrevista, pues aquí lo estaremos recibiendo con muchísimo gusto. No, al contrario, muy agradecido con Canal 8, muy agradecido por las atenciones, siempre profesionales en su desempeño y a la ciudadanía, pues que vamos a cerrar caminando, 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 el día de hoy recorrimos algunas comunidades, ya las he recorrido algunas caminando, voy a cerrar de aquí al miércoles caminando, caminando nuevamente, estamos acostumbrados a trabajar, este, con la tranquilidad, pues que hemos hecho un papel bueno y hemos tenido también contacto con la ciudadanía, entonces eso me impulsa, pues a volver a caminar nuevamente en las comunidades, en barrios y vamos a estar presentes. Paco Rodríguez tiene la frente en alto para volver a visitarlos y volver a pedirles su confianza. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, hemos estado trabajando, echándole ganas y hemos dado resultados, soy respetuoso con toda la gente, yo sé que va a haber buenas referencias y también no buenas, unos por temas políticos, lamentablemente, otros porque a lo mejor no se logró apoyar a la familia o no sé, pero yo les pido que seamos analistas responsables en cuanto al tema político, en cuanto pues a las propuestas que tenga cada candidato y lo veamos reflejando el 6 de junio en la votación. Perfecto, Calento, muchas gracias y bien, nosotros continuamos con más, quedes en sintonía de Canal 8, esto es Notivision.